Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No. Este año no. La promo de Macro es única. Porque para ganar, solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale. Participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos, te cuidas vos, ganamos todo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Arrancamos con todo este programa de Free Time Verano y vamos a conversar con Alejandro de Lía, gerente general de Grupo Solanas, que nos recibió de la mejor manera aquí en Solanas Vacation Club para contarnos acerca de todas las promociones y las instalaciones de este increíble lugar. Nos dejamos con este informe acá en Free Time Verano. SAP. La emergencia de todos. Y le damos la bienvenida en Free Time TV a Alejandro de Lía, gerente general del Grupo Solanas. Te damos la bienvenida y el agradecimiento por recibirnos en este lugar increíble, un marco brutal de este verano y bienvenido a nuestro programa. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes y a toda la audiencia de este gran programa. Y agradecerle a ustedes, a los comunicadores, que de alguna manera nos dejan este año tan particular poder de alguna manera difundir lo que son los productos en Punta del Este. ¿Y cómo Solanas encaró? Hablábamos de este verano, pero viene de un año muy particular y un verano muy particular también. Bueno, sí, realmente han sido... No podemos hablar de una temporada de verano, sino que yo creo que pasó enero y febrero. Estamos culminando ya lo que es el mes de febrero. Optimista con lo que pasó y optimista con lo que se viene. Yo creo que la temporada de verano la vamos a poder proyectar, como venimos haciendo a partir de 2021-2022. Fue un año que, bueno, a raíz de la pandemia tuvimos que adaptarnos a las distintas medidas que el gobierno iba tomando. Y Solana en particular apostó fuertemente el turismo interno, como lo han hecho el resto de las distintas regiones. Sabemos que Punta del Este depende el 90% del público extranjero, a raíz de la pandemia, los cierres de fronteras, por discusión del gobierno. Es importante aclarar que nosotros, como sector privado, siempre estuvimos a favor de las decisiones que tomó el gobierno, porque creo que primero que nada está la salud de todos los uruguayos. Pero obviamente a nivel económico esto tiene un prejuicio mundial y no escapa a Uruguay los problemas que tuvimos esta temporada. Ahora entiendo que al trabajar fuerte ya en el mes de octubre, cuando ya estaba resuelto que no se iba a salir a la frontera, salimos a promocionar el producto a lo que es el público uruguayo. Y creo que, bueno, esto que estamos viendo ustedes hoy fue el atractivo en el cual el público uruguayo que no conocía, lo que era la laguna cristalina como las de Solana, aceptó el desafío, creo yo, de poder venir a conocerla, disfrutarla, y entiendo que fue un amenity distinto que no tiene Punta del Este y no tiene el resto del país, en el cual nos ayudó mucho a que el público uruguayo eligiera venir los fines de semana, que es el común denominador que pasó en la hotelería en este verano. Precios que además se adaptaron con muy buenas promociones que la gente supo aprovechar también. Sí, sí, yo creo que sí, también los beneficios y los estímulos que el gobierno de alguna manera también promulgó, como fue la tarjeta del Brow, los bancos en sí también hicieron muchas promociones, con descuentos del 10 y el 15% en alojamiento. A ver, creo que hubo un montón de factores, el uruguayo mismo que no pudo viajar al exterior también eligió quedarse en nuestro país. Entonces en ese cúmulo, de alguna manera, los hoteles pudimos, y Solana principalmente con esta laguna, sobrevivir estos dos meses de verano para poder proyectarnos a lo que se viene más adelante. Pero bueno, creo que nos fuimos adaptando todo, aprendiendo los uruguayos y el resto del mundo a convivir con esta pandemia y rápidamente esperando una solución, como es la vacuna, que todo el mundo ya la está, de alguna manera, aplicando, y que rápidamente aparezca, digamos, un pasaporte sanitario, cosa de que podamos recibir a huéspedes, no solamente uruguayos, sino del resto del mundo, libre de COVID, y poder normalizar lo que es la convivencia en cualquier temporada de verano. Así pasaba la entrevista con Alejandro de Lía, gerente general del Grupo Solanas. Es momento de hablar con Alejandro Saban. Él es gerente comercial y nos cuenta sobre el desarrollo inmobiliario de Design Village. Y en Free Time le damos la bienvenida a Alejandro Saban, gerente comercial, para hablarnos de lo que es el gran desarrollo inmobiliario en este lugar que estamos, que ya estamos compartiendo imágenes, te damos la bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por venir, una vez más, de recibirlos en nuestra casa. Y bueno, un poquito contarles que estamos desarrollando Design Village, que es nuestro desarrollo, nuestro barrio privado boutique, que son 253 lotes en 40 hectáreas dentro de un bosque único y increíble para la familia, ¿no? O sea, dentro de Solanas que la gente nos está eligiendo de alguna manera. Mucha gente nos ha conocido a través de las vacaciones y hoy nos eligen para vivir de manera permanente. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque, bueno, que sea el lugar que la gente elige para vivir, para instalarse en Punta del Este, para nosotros es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Hablamos de algunos condimentos que tiene, por ejemplo, la naturaleza, la tranquilidad, factores que uno encuentra siempre cuando viene a Solanas. Sí, justamente el barrio está hecho en una extensión de tierra, de bosque, son árboles plantados en 1890 aproximadamente por Antonio Lusich. Y, bueno, dentro de ese bosque único se encuentra Design Village, que uno puede optar por la tranquilidad del bosque y, a su vez, interactuar con el movimiento que tiene Solanas. Esa es la ventaja que tiene. Uno puede decidir tranquilidad o actividades todo el tiempo. Entonces, ese mix de yo elijo cómo vivir es lo que te permite Solanas, vivir dentro de un bosque en tranquilidad. Nosotros nos preocupamos por la familia, porque los niños la pasen bien. Para nosotros el cliente más importante es el niño. Y el desarrollo del niño dentro de un entorno vacacional, natural y sano. Porque aquí todo tiene que ver con el deporte, todo tiene que ver con la actividad física, todo tiene que ver con la recreación. Entonces, bueno, cuando nosotros nos dimos cuenta que ese es nuestro nicho de mercado más importante, que es el niño, que tracciona a su vez a los padres, porque los padres se encuentran dentro de este lugar, un lugar donde los niños la pasen bien, y siempre uno como padre está buscando que sus hijos la pasen bien, es que Solanas, de alguna manera, cubre todas las necesidades. La tranquilidad de vivir en un lugar único y, a su vez, que sus niños estén dentro de un lugar con todas las actividades. SAP, la emergencia de todos. sin duda, Gracias por ver el video.